Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es una noche grande aunque no lo ves, van a acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se aleja, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Así es, el cielo está lleno de ángeles, ese cielo que es el corazón de cada uno de nosotros, y ya Camilo José es uno de ellos. Familia y amigos, que Dios los bendiga, me alegra tener la oportunidad de estar con ustedes, acompañándolos en esta Eucaristía, sentarnos alrededor de esta mesa, del altar del Señor, a celebrar su banquete, a celebrar su comida, que se convierte para nosotros en fortaleza, en ánimo, en esperanza. Y más que necesario es este alimento espiritual que nos da el Señor, incluso de manera virtual, para que nosotros podamos levantarnos en medio de esta situación que ahora, como familia, están viviendo. Y es que nos hemos reunido para orar por el cielo, la vida eterna de nuestro hermano Camilo José Díaz Granados. Camilo José ha resucitado de una manera prematura, lo sabemos, en unas circunstancias que, claro, que pueden dejar muchas preguntas, muchas inquietudes, pero este mensaje es para ustedes, familia. Tengan la certeza de que él ya está en Dios, Dios lo ha acogido en su seno, en sus brazos. Así que esta Eucaristía es también para que ustedes puedan experimentar esa resurrección de Camilo. Me uno también para orar por Carolina Guida, su madre, para que Dios le dé mucha fortaleza en este momento. Es la intención de la familia Ochoa Barros. Pues bien, con esos deseos y también los deseos que ustedes tienen en su corazón, iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios que nos ama, que todo nos lo perdona, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, está con todos ustedes. Al iniciar esta celebración, yo los invito, Carolina, familia, para que sintamos cómo Dios siempre nos va a perdonar. El todo, todo se lo perdonó a Camilo, todo. Él, a Camilo se lo perdonó y a sí mismo lo hace con nosotros. Porque Dios no puede hacer otra cosa con nosotros, sus hijos, que amarnos. Así que sintamos ese perdón de Dios. Si queremos transformar algo en nuestra vida, entreguémoselo. Si estamos cargados por algo, también confiémoslo en sus manos. Él siempre nos va a perdonar y va a acoger todas esas intenciones con amor. Tú que viniste a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que quisiste dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a los hijos de Dios dispersos, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernan los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl mandó llamar a David y éste le dijo, Majestad, no se desanime, este servidor tuyo irá a luchar con ese filisteo. Pero Saúl le contestó, no podrás acercarte a ese filisteo para luchar con él, porque eres un muchacho y eres un guerrero desde mozo. David le replicó, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo, anda con Dios. Agarró el callado, escogió cinco cantos del arroyo, se los echó al zurrón, empuñó la onda y se acercó al filisteo. Este precedido de su escudero iba avanzando, acercándose a David. Lo miró de arriba abajo y lo despreció, porque era un muchacho de buen color y guapo, y le gritó, soy yo un perro, para que vengas a mí con un palo. Luego maldijo a David, invocando a sus dioses, y le dijo, ven acá y echaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Pero David le contestó, tú vienes hacia mí armado de espada, lanza y jabalina. Yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, Dios de las huestes de Israel, a las que has desafiado. Hoy te entregará el Señor en mis manos, te venceré, te arrancaré la cabeza de los hombros y echaré tu cadáver y los del campamento filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y todo el mundo reconocerá que hay un Dios en Israel, y todos los aquí reunidos reconocerán que el Señor da la victoria sin necesidad de espadas ni lanzas, porque esta es una guerra del Señor, y Él los entregará en nuestro poder. Cuando el filisteo se puso en marcha y se acercaba en dirección de David, este salió de la formación y corrió velozmente en dirección del filisteo. Echó mano al zurrón, sacó una piedra, disparó la onda y le pegó al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo, con la onda y una piedra. Lo mató de un golpe, sin empuñar espada. David corrió y se paró junto al filisteo, le agarró la espada, la desenvainó y lo remató, cortándole la cabeza. Los filisteos, al ver que habían muerto su campeón, huyeron. Palabra de Dios Bendito el Señor, mi Alcázar, bendito el Señor, mi Alcázar. Bendito el Señor, mi roca, que adireza mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor, mi Alcázar. Mi bienhechor, mi Alcázar, balbarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos. Bendito el Señor, mi Alcázar. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de diez cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo de la espada maligna. Bendito el Señor, mi Alcázar. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaban sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación, le dijo al hombre, extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, apreciada familia Ochoa Barros, a ti Carolina y todos tus seres queridos también. Hoy estamos acompañando en esta Eucaristía sus vidas para orar por Camilo José Díaz Granados. Miren, yo quiero que tengamos muy presente que nos hemos reunido alrededor de esta mesa, más que para orar por su alma, como podemos nosotros decir, es para darle gracias a Dios por todo lo que ustedes pudieron compartir y vivir junto a Camilo. La Eucaristía es un banquete de acción de gracias y nosotros nos reunimos, no para que el Señor le perdone los pecados a Camilo, todos se los perdonó. No estamos orando ni siquiera por su alma, en el sentido de que no sabemos qué pasa con él. No. Sabemos qué pasa con Camilo. Está en el cielo, está en Dios. Él ha resucitado. De una manera, obviamente, que no esperábamos, muy prematura, muy dura para ustedes como familia, pero que si hay algo que los conforte, que si hay algo que los anime, es saber que él ya está en Dios. Dios lo ha acogido con esos brazos de Padre, lo ha unido a Él, lo ha llenado de su amor. Ya, Camilo, ¿él se murió a qué? A las angustias, a las preocupaciones, a todo lo que pudo haber estado sintiendo, pero de resto, ahora es que vive. Él ha entrado en la vida. Él ahora vive plenamente en Dios. Dios le ha devuelto esa vida a su corazón y lo ha llenado de su paz y de su amor. Espero, Carolina, familia, que en medio de todo esto que ustedes están sintiendo, también puedan sentir esa fortaleza al saber que Dios ha acogido a Camilo y que Dios estará con Camilo junto a ustedes, porque es que eso es lo más especial. Recordemos que Dios vive en el corazón. Este es el cielo donde Dios vive y al unirse Camilo con él, ya son uno y Camilo vive donde Dios vive, es decir, en tu corazón, Carolina, y en el de toda su familia. Así que ánimo, no pierdan la fe en él y sepan que seguirá estando con ustedes. Ahora de una manera distinta, claro que sí, ya físicamente no estará, pero él seguirá estando junto a ustedes y desde allí los va a seguir acompañando, amando y llenando de su amor. ¿Qué es lo importante entonces reflexionar frente a esto? Miren, yo creo que nos viene muy bien el Evangelio que acabamos de escuchar. No nos quedemos con el detalle de los hombres que querían acusar a Jesús, no nos quedemos con el detalle incluso de que Jesús cura en sábado y sabiendo que no se podía, aunque realmente no es un detalle menor, pues lo que nos está diciendo Jesús es que a él le interesa, le importa profundamente el ser humano y por eso no le importa pasar por encima de la ley que decía que no podía hacerlo. A él le interesa y le importa tanto el dolor y el sufrimiento que nosotros estemos viviendo que por eso lo da todo por amor. Pero es que precisamente en ese darlo todo por amor, Jesús cuando ve a este hombre con la mano paralizada sabe las implicaciones que eso tiene y por eso cura y le devuelve la posibilidad de mover su mano a este hombre. En otras palabras, le devolvió la vida. Eso fue lo que hizo Jesús con el hombre de la mano paralizada. ¿Por qué? En una sociedad agrícola, en una sociedad donde dependían mucho, obviamente, de todas sus facultades o capacidades corporales, porque la gran mayoría se dedicaba a la agricultura, a la pesca, a la carpintería, a la albañilería, esos eran los oficios más comunes. En el tiempo de Jesús, tener la mano paralizada era una imposibilidad para trabajar. Tener la mano paralizada implicaba que no podían desarrollar de la mejor manera sus labores e incluso eso podría pensarse o interpretarse que llevaba mendicidad o que llevaba algún tipo de pobreza extrema por no poder trabajar. Por eso cuando Jesús se acerca a este hombre y lo sana de su mano paralizada, le devuelve la vida, le devuelve la dignidad, la capacidad de trabajar. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él nos devuelve la alegría cuando la hemos perdido. Él nos devuelve la esperanza cuando se nos ha perdido. Él nos devuelve las fuerzas cuando sentimos que nos gana la debilidad o que no podemos más. Él nos devuelve esos sueños que sentimos que ya no tenemos. Esto es muy importante, familia, porque yo sé que en medio de esta situación que están viviendo, muchas de esas realidades aparecen y empieza a aparecer con fuerza la tristeza, la amargura, el dolor, las preguntas, las dudas, qué pasó, por qué pudimos haber hecho esto, lo otro. Y empiezan a aparecer muchas inquietudes en nuestro corazón que hacen que nosotros a veces perdamos esas ganas de seguir viviendo, de seguir adelante. Pues hoy el Señor para ti, Carolina, y para todos los que nos acompañan, les dice que Él sabe el dolor que sienten y quieren devolverles la vida en medio de esta situación. ¿Cómo? Primero con la certeza de la resurrección de Camilo, que ustedes sepan que Dios lo ha cogido en sus brazos, pero también, segundo, que descubran que no estarán solos, que Él estará con ustedes a su lado, viviendo en su corazón. Tercero, Él les ayudará a descubrir en medio de toda esta situación la belleza que tiene la vida y que sea un llamado también para nosotros, para los que seguimos aquí, para los que estamos vivos, agradecer, a valorar lo que tenemos, a hablar cuando haya que hablarlo, a comunicarnos y a descubrir la gran belleza que tiene la vida. Hoy sé que en medio de esta situación puede aparecer ese dolor y esas preguntas, pues asimismo sientan que Dios, que ya está con Camilo en el cielo, los seguirá acompañando y que de esto los quiere fortalecer y devolverles la vida. Sientan que Él dará todo por ustedes, para que ustedes se sientan amados y también muy, muy acompañados. Acompáñense mucho como familia, es el momento para estar unidos, repito, para agradecérselo uno al otro, valorarse, disfrutarse, compartir, hablar, conversar, dialogar, eso es lo que fortalece también nuestra vida. Fortalezcamos nuestras redes de apoyo, fortalezcamos la relación con las personas que nos aman, eso nos hará mucho bien y es algo muy necesario para nosotros. Valoremos lo que tenemos y agradezcamos cada día, cada instante. Familia, un abrazo muy fuerte en oración por ustedes, confíen en que ya Camilo está en Dios y Dios está en sus corazones, Él seguirá acompañándolos siempre. Amén. Te ofrecemos, oh Señor, este vino y este pan, los sacamos de los campos para ti. Te ofrecemos, oh Señor, este vino y este pan, los sacamos de los campos para ti. Oremos, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio, mi bisuyo, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque con tanta misericordia amaste al mundo, que nos enviaste al Redentor para que compartieran todo nuestra condición humana, menos en el pecado, y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo. Con su obediencia fuimos restablecidos, con los dones que habíamos perdido. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, nos ponemos en tus manos, nuestra vida, familia y corazón. En un momento de silencio te invito para que le entregues a Jesús tus intenciones, tu familia, todo lo que eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos por el Papa Francisco, nuestro Bispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Atiende los deseos de esta familia que has reunido en tu presencia. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa de Jesús y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos. merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por saber que somos hijos de Dios, vamos a dirigirnos a Él con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con ustedes. Compartamos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna Amén 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 Oremos Infunde Señor en nosotros el espíritu de tu amor Para que alimentados con el pan del cielo Nos hagas concordes en la piedad Por Jesucristo nuestro Señor Les invito a encomendarnos familia también al amor de nuestra madre la Virgen María Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Con el deseo de vivir en el amor Podemos continuar en paz Dios los bendiga Feliz semana Feliz semana